Bueno gente, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos con lo siguiente, ¿sí? Vamos allá que estamos, compramos un cristal hacia lo random para ver el horario, ¿sí? local del servidor Y vemos que faltan 10 segundos teóricamente para que aparezcan los contrabandistas ¿Por qué digo 10 segundos? Porque aparentemente lo que vendría a ser las fax estaban, creo que mal, ¿sí? ¿Por qué? Digo, creo que mal Por la sencilla razón de que en las fax decía que aparecían cada 4 horas los contrabandistas Y no es así, no aparecen cada 4 horas, aparecen cada 3 horas y media durante media hora, ¿correcto? Entonces, eso Si venimos acá igual lo podemos corroborar, ¿sí? Vemos que por ejemplo acá quedan 29 minutos de los NPCs, de los contrabandistas que salieron en estos 3 mapas, ¿sí? La vez anterior también habían salido en estos 3 mapas, así que si sos mapa 15 Lamento informarte que no vas a poder comprar nada, me parece, ¿sí? Así que bueno, me voy a tirar un TP al 25-1 No Al, pero en que miramos de vuelta los mapas Al 21-2 Después me voy al 25 y después terminamos en el 23-1, ¿les parece? Vamos a tirarnos acá al 21-2 Que está yo en el contrabandista Por cierto, si pasamos el cursor Vemos quién está en cada uno de los mapas Acá está Jim, el contrabandista Y por último acá está Jack, el contrabandista ¿Sí? Así que bueno, vamos a revisar a ver qué es lo que tiene Johnny, el contrabandista ¿Sí? Lo vemos acá a través de la niebla Por cierto, para los que se pregunten Tengo 21.285 barriles de grog Y vamos a ver si nos ofrece algo medianamente interesante ¿Sí? Porque tengo recuerdos de que este evento quizás no era tan bueno como el evento de los tiburones Y que el de los tiburones le tengo mucho afecto Como que el de los tiburones me acuerdo que pagaba muy bien Bueno, miren Por un último tiro al NPC me llevé un cañón balbarte de nivel 1 No está nada mal, andá robando Che, esto es un quilombo ¿Están dando algo bueno? Que bronca me da acá Bueno, vemos que por 600 barriles de grog Nos llevamos 3 recetas de runas de la aniquilación 3 recetas de yelmo de combate Y 3 recetas de miras de cañón ¿Sí? Son recetas de ampliaciones Bueno Después tenemos acá Más recetas ¿Sí? 3 recetas de puntales encantados 3 recetas de flotadores Y por último tenemos 3 recetas de mejoras de cuadernas de nivel 2 Y 3 recetas de mejoras de botes de nivel 2 Personalmente es como que siento que ninguna de estas 3 cosas me interesan ¿Sí? Pero como dije Yo lo grabo, se los muestro Y ustedes les decían si les sirve o no les sirve ¿Sí? Desconozco si las cosas van rotando en función de que los vas seleccionando Porque quizás, no sé Seleccionas Reclamas alguna de esas recetas Y por ahí Y por ahí en la próxima vuelta Te aparecen otras recetas De otra cosa ¿Sí? Eso habría que verlo A ver qué onda Después De igual manera Recordemos que hay una misión Que nos pide que Gastemos mil barriles de grogo ¿Sí? Así que quiera o no Voy a tener que Comprar alguna cosita ¿Sí? Para poder completar esa misión Que igual no es la misión que nos da La La inmunidad por así decirlo O sea Que no es la misión que nos da La habilidad maestro de grogo Que la habilidad maestro de grogo Lo que hace es Impedir que se nos consuman Los Los barriles de grogo En función del tiempo ¿Sí? Esa prueba Es la que se repite Cada 8 horas Aparentemente Al menos El buffo me lo dieron Durante 8 horas Así que bueno Y eso Eso vamos a ver acá Que tiene Jim el contrabandista Y por último Vamos a ver lo que tiene El que me faltaría Que sería Jack El contrabandista ¿Sí? Así que vamos a ver Que tiene Jim Jim el contrabandista Tiene torpedos De nivel Torpedos espada 2 Esto Cocinero De submarino De nivel 2 Y Válvulas adicionales No es que me interese esto Pero Vamos a comprarlo ¿Sí? Por el simple hecho De revisar Si después Nos dan No Después no aparecen Más cosas que esas Pero Vamos a revisar En la próxima aparición ¿Sí? Voy a revisar A ver qué onda Qué es lo que Qué es lo que aparece ¿Sí? Ahora vamos a ir al Al otro puerto Al otro mapa El 23.1 A ver en dónde estará Y Y nada Y se acaba el video ¿Sí? Porque Básicamente era para mostrarles Qué es lo que aparecía En cada uno de los De los cositos Igual Si alguno ya sabe Si van rotando Las recompensas ¿Sí? Entre aparición y aparición Y me lo quiere dejar En los comentarios Yo encantado ¿Sí? Y Y seguramente Si hago después Algún otro video Les daré el agradecimiento Correspondiente A quien corresponda ¿Sí? Así que bueno Eso Para repasar A ver qué es lo que hay En En cada cosito Vamos a entrar Por acá abajo A ver si está por abajo Y si no Vamos a ir Para arriba Igual Como vimos Están durante media hora Los Contrabandistas ¿Sí? Durante 29 minutos Y en cuestión de 10 minutos Recorres los 3 mapas ¿Sí? Por cierto Es la segunda vez Que aparecen en estos mapas ¿Por qué es la primera vez Que voy a ver La recompensa Y sé que es la Segunda vez Que aparecen En los mismos mapas Porque antes Me conecté Habiendo pasado Cuando habían pasado 3 horas Y 3 horas Y No les quiero mentir Pero 3 horas Y 29 minutos No Perdón 3 horas Y 59 minutos Dije listo Dije Ya fue A las A las 4 horas Aparece de vuelta El El contrabandista O sea A las 4 horas Aparecía el contrabandista No era así A las 4 horas No apareció el contrabandista Y lamentablemente Y lamentablemente Me quedé Sin poder Reclamar Ninguna de las cositas ¿Sí? Igual Yo lo que estoy pensando Es dependiendo O sea Vamos a ver Habrán cañones Para reclamar Porque por ahora Vimos que hay recetas Ítems para el submarino Y poco más Uy Que graciosa La gente Tirándose La 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 faz de médico Que graciosos Que son Por Dios Uy Acá hay 4 cosas Ojo Sobrecarga Eh Protección de simbi Que no sé lo que sea El coso este La distravar de energía De nivel 5 Ojo Que acá Quién sabe Si los van rotando Yo por las dudas Voy a reclamar esto También Que me podría llegar A interesar O sea Particularmente Este No me interesa ¿Sí? El de El de energía De nivel 5 Pero si van rotando O sea Si ahora por ejemplo Me cayó eso Y después Por ejemplo Me aparece Otra Ampliación Del submarino ¿Sí? U otro adiestrador De nivel 5 Me podría servir ¿Sí? Así que Por ejemplo Recetas ¿Sí? Por lo que vimos Recetas Creería yo Que no me interesan ¿Sí? Pero Yo Que esas ampliaciones Pueden que me sirvan A futuro Así que bueno Eso más que nada Vimos que es lo que había Para acoso Y vamos a cobrar La última prueba Y No digo Que damos por terminado El evento Pero Casi casi Porque el daño A NPCs del evento Ya está hecho Ahora solamente Me faltaría Completar misiones ¿Sí? Son 4 misiones Las que había En este evento Vimos que eran 4 misiones Las que habían Para cobrar O sea Vimos que Son 4 de las misiones Que nos cuentan Así que Por Por Consecuente Nada Hay que repetir Las misiones Las dos misiones Que se repiten Una cada 8 horas Y la otra Cada 24 horas Para poder Avanzar Con el logro De la temporada En el caso De que lo quieran Completar Claro está Que igual Vamos a ver Yo como ya sabemos Con el simple hecho De hacer un poquitito Más la fisura Que es lo que creo Que voy a hacer ahora Cuando deje de grabar Creo que ya estaríamos ¿Sí? Porque tengo 492 sobre 512 Oleadas realizadas ¿Sí? Así que Ahí ya Completamos El diseño Y listo Y se acabó Se acabó La temporada Por suerte Así que Bueno Eso calculo Que será En el próximo video O en los videos próximos ¿Sí? Quizás En el próximo video Hago otro video Reclamando O visitando A los contrabandistas A ver si traen Alguna otra cosita ¿Sí? Nos vemos